Tres integrantes de la Cruz Roja fueron los encargados de llevar los alimentos y artículos de aseo a los venezolanos. Después de media hora de cargar la camioneta con las ayudas, tomaron las medidas de protección para iniciar el recorrido hacia el municipio de Aratoca. La primera parada fue a la salida de Pidecuesta. Tenemos que seguir para allá, para San Gil, porque allá en un frontera eso está demasiado fuerte y no puede pasar así. El salvojaron de la rienda y nos ofreció una compañera de nosotros, que es amiga de nosotros, para cuidar una finca por allá. Y nos vamos hacia allá. Mejor vida, mejor vida que la que teníamos atrás, por ellos. La segunda estación fue en Curos, en donde un grupo de artistas de calle viajaba, pero con destino al interior del país. Venezuela está muy dura la situación y ahorita se puso más duro y nosotros somos trabajantes de calle y nosotros vivimos de día a día así. No hay transporte, nadie nos hace el favor de llevarnos. ¿Por qué? Porque el control de policía y porque obviamente ellos resultan afectados. El virus también asusta a la gente, no sabe si uno está contagiado realmente. Pero en estos momentos uno le tiene más miedo al hombre que ni al virus. Junto a los venezolanos, habían otros extranjeros buscando cómo llegar a su país. Yo vengo de Cartagena, pero estoy volviendo a Brasil, a San Pablo. De Cartagena para acá hasta que está bueno, tampoco mejor. Pero de Bucaramanga acá está un poco malo, porque hay muchos migrantes también subiendo, bajando. Pero ¿en qué consistía la ayuda que se entregaba? ¿A cuántas personas se atendió? Una joven voluntaria contó. Están dando apoyos para poder entregarles unos kits de alimentación a las personas venezolanas que vayan caminando. Este kit consta de una botella de agua, una galleta, un atún, una salchicha, un bocadillo y una barra energética. Hemos atendido al momento 101 personas, se hemos atendido hasta el momento. En el camino encontramos un grupo que venía en bicicleta desde Bogotá, rumbo a Cúcuta. En el peaje pescadero, el número de venezolanos creció. Allí se atendió a personas con calambres y dolores musculares, producto de sus largas caminatas. A otros, se les curaron sus heridas y laceraciones. Algunos vienen caminando desde Ecuador, Cali, Neiva o Bogotá. Llevan más de 45 días caminando y el cansancio se refleja en sus rostros.